¿Cómo te sientes? Mira, busco quién es Elvira. Elvira, la reina de la oscuridad, de las trevas. Oye, entonces es mi ropa de Halloween. Pero la gente allá me preguntó de qué me iría a vestirme en Halloween. Yo dijo Elvira y la gente conocía. Tú necesitas saber. Oye, ¿en qué estamos trabajando? Gracias, mi amor. Yo estoy trabajando ahora en más canciones de español, inglés, portugués. Hoy, mañana está saliendo una canción con Gracie, una cantante colombiana linda, encantadora. Y después tengo canciones de español, inglés, de portugués a salir muy pronto. Oye, dilos algo. Invita a la gente en Portugal. Así que tu voz. ¡Ah, de Portugal! ¡Hola! Todos de Portugal. Asistan La Voz. Asistan The Voice. México. Que yo estoy allá como representante. Yo estoy como coach. Y ahora, ¿cómo te visitas? ¿Quién tienes el vestido? Esta es una marca brasileña. Y... Jig. Jig. El nombre es Jig. Y yo estoy sentiéndome confortable. Este es más importante. Este es más importante.